Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Panda con este álbum Bonanza Si, ¿vieron bien el título? Pensándolo bien, pensé mal, vamos a estar reaccionando, así que mandémosle Lo que debería decir, ya se ha dicho mucho tiempo atrás, no tiene caso una vez más, por cierto Tienes que dejar de actuar, basta ya la vida corazón, no es una obra de ficción, lo siento No repondo atención, al cabo es bendición Pues no me queda nada más que las fémores y piedad Cuéntame una historia Alguna en la cuarta de la maldad Escribe tu soneto que me haga sollozar Y canta una canción que diga así Todos... El mundo no es teatro, ni la vida, y luego se marean favor Y alejar a un lado la pasión Pues puedo verla desde acá Sonrisa que te encanta ocultar De bajones se atribas todos Terminó Terminó la gran función Y ahora es tu y el rato La gente habla con fervor Me encanta toda esa ovación Dime una mentira Alboraco en el fondo sea verdad Escríbete un poema que no rime en realidad Y siempre una melodía que vaya así Todos Escúchame un relato Uno en el cual no se abre al final Ponme un acertijo que no me haga pensar Pues quiero olvidarme que se siente y no amar Vamos a ver bonanza. Si me preguntan por qué no reaccioné al otro tema, la noche de la mesa triste, porque ya lo reaccioné. Este tema me habían spoileado, que es como le había puesto a su libro, porque sinceramente está bueno el título, porque es como diciendo, pensándolo bien, creía que iba a funcionar, no sé, esta relación, porque en este caso está hablando como de una persona, o que iba a funcionar tal cosa, pero pensé, pero pensé mal, porque al final no fue así. Y creo que, a ver, abarca todo, no solamente a una persona, porque pensándolo bien, creí que este trabajo iba a funcionar, pero al final pensé mal, y no funcionó. Puedo abarcar a muchas cosas, sinceramente. Me ha encantado, es un flash este título, me encanta, me fascina, y además como que la otra persona actúa, y no es así, o sea, tenés que ser vos mismo en la vida. Si querés actuar, no sé, anda actuación, pero no vengas a actuar en la vida real, si es vos mismo, y si actúa, chao, ponele fin. O sea, no, no es por ahí, bro. No tengo nada que decir, me ha encantado, un 10 de 10 posta. Es buenísima, es para escucharla una y otra vez. Nosotros nos volveremos a contar en un próximo vídeo, pero hasta entonces no deje de sonreír y disfrutarla bien. Bye. Chicos, me tienen harta los mosquitos, por eso me viven así, o me van a ver en los vídeos así, me tienen loca, porque soy muy dulce. ¡Arre!